Duélale a quien le duela. Se convierta en una fuente realmente de riqueza por el comercio internacional, siendo esa la frontera colombo-venezolana la más importante de todo el continente, la frontera terrestre más importante cuando estábamos en la comunidad andina de naciones. Y la balanza comercial era favorable a Venezuela siempre, era favorable a Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque parece que nos encontramos como un perro tratando de morderse la cola. Bueno, mira, los eventos últimos internacionales, por ejemplo, ahorita está la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo para escoger el nuevo presidente. Todos los candidatos que están ahí hablan de la necesidad que exista el rule of law, el Estado de Derecho en un país para que vengan inversiones, para que se combata la creciente pobreza que hay en el continente. La economía verde, el cambio climático, todas esas cosas. Y eso hay que extrapolarlo. En el caso venezolano, si eso es un convencimiento de factores de financiamiento internacional importante, ¿qué esperanza de inversión vamos a tener en Venezuela? Partiendo del principio que el propio Petro le tiene una guerra al carbón y al petróleo, y Venezuela es un país petrolero. ¿De dónde van a venir los recursos? Bueno, yo te podría decir, pueden venir de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, del nuevo círculo de malos amigos. Bueno, pero es que ya han venido. ¿Cuánto dinero no le deben a China? ¿Y cuántos recursos no tiene metido Rusia aquí y en la frontera con los iraníes, las refinerías que han pretendido rescatar en Paraguay y en toda esa zona? O sea, eso existe. Eso está. El problema está en que es que la corrupción y esta gente no piensa sino en el poder, no piensa en la gente. Y ahí es donde está el tema. Quien logre canalizar ese deseo de cambio, de salir de maduro, que se refleja en las encuestas, que hay una base opositora creciente. Eso no quiere decir que se estén identificando con A, con B o con C. Quien quiera canalizar o interpretar, mejor dicho, ese sentimiento corona y puede lograr realmente un triunfo político electoral. Ahora, ahí es donde está el punto, la narrativa. Nosotros no podemos cambiar el discurso. Este es un gobierno que manipula psiquiátricamente y genera una narrativa en donde nos pone a todos como el perro, como tú acabas de decir, a dar vuelta para mordernos nosotros la cola y a ver quién es el culpable. Si yo soy más bueno o soy menos bueno. Si yo tengo un discurso más blando que me lo compre el gobierno o no. No, en ese tema estamos. Si nosotros caemos en ese terreno, somos los mismos nosotros los que vamos a tratar de olvidar toda esa narrativa y toda esa épica que se creó de lucha en estos 22 años. La pobreza existente en un país como el nuestro es producto de la corrupción, del mal gobierno de una dictadura que hemos tenido en estos 22 años, que nosotros hemos visto como la impunidad es lo que ha hecho la norma esencial del régimen frente a la cantidad de corruptos. Y por eso ellos quieren quitarse el expediente de la Corte Penal Internacional, porque saben que allí hay un expediente que los dice, que los identifica, que los pone en el banquillo de los acusados. En ese sentido, como quiera que has dicho, que quien logre canalizar todo este tema del Estado de Derecho como algo necesario y que lo logre popularizar como tema, que sea el que lo haga movilizador, puede alzarse con la victoria. ¿Tú estás conteste y conforme con lo que está ocurriendo a instancias de la plataforma unitaria para la preparación de primarias, de lo cual no se tiene fecha todavía, con el tratamiento, por ejemplo, del voto de los venezolanos en el exterior, que son unos cuantos millones que lucen decisivos para cualquier toma de decisión sobre el futuro de los venezolanos? Ahí no veo claridad, yo lo veo como engatillado. La diáspora venezolana no es producto de una decisión que tomó el que se fue, que hay una emergencia humanitaria. Y a mí me preocupa que nosotros no subrayemos el tema, porque a nivel internacional ya el discurso de la emergencia humanitaria está perdiendo peso. Eso a mí me preocupa, que la comunidad internacional, cuando ve estos intentos de Petro y Francia, Argentina, buscarle salida a Venezuela, sin tomar en consideración. Mira, ninguno de los candidatos que mencioné hace rato a la presidencia del BID dijo o ha dicho una palabra en relación a la migración venezolana. Ninguno. O sea, es como que si no existieran siete millones venezolanos. O sea, qué vector de desarrollo pudiera utilizarse para que la migración venezolana contribuya al crecimiento y a la disminución de la pobreza. No existe una propuesta clara. Entonces, yo confundo, mezclo lo nacional con lo internacional, porque no podemos tener un pensamiento estanco. La realidad es que Venezuela es un país que tiene inmensas posibilidades de crecer social y económicamente, pero tiene que ver Estado de Derecho. Y en la plataforma tienen que tomar en consideración y definir de una vez por todas la participación de la gente que está afuera para votar, para escoger el candidato presidencial de la plataforma o de la unidad en general. Eso es esencial. Y después de eso, o concomitante con eso, nosotros tenemos que presionar cómo va a votar el que está afuera en las elecciones presidenciales, qué registro electoral está abierto, cómo van a votar los dos millones y medio de venezolanos que están en Colombia, o los quinientos y pico mil que están en los Estados Unidos, o el millón que ya está en Perú o en Ecuador. Estamos hablando de la mitad de los venezolanos que están afuera. ¿Cómo hacemos para que ellos voten? Ese tema no veo que haya avance, o sea, no hay una claridad, no hay una presión sostenida que involucre las Naciones Unidas para que nos asesoren y nos acompañen en la búsqueda de una solución para el registro electoral de la migración venezolana. Bueno, yo creo que en eso es un punto claro. Bueno, te agradezco mucho estos minutos que nos ha dispensado William para conversar sobre tantos temas que hemos ventilado esta mañana. Y bueno, digo el tambor que te preocupan muchas cosas y los estás viendo pues a cada rato, pues por favor, mire, esto se llama llamado de atención, ¿no? Porque no son de monta menor, ¿no? De monto menor las preocupaciones que has expresado con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel. Y lo que te quería decir, de todas maneras, hay que seguir en la lucha. Muchas de las cosas que se han visibilizado internacionalmente es gracias al esfuerzo de ustedes, los medios, de nosotros aquí en la Asamblea Nacional y de mucha gente sufrida que está afuera y que está en Venezuela. Bueno, bueno, bueno. Lo escucharon, amigas y amigos. Gracias, William. Paren la oreja ustedes, saquen sus propias conclusiones al regreso más de la entrevista. No se muevan de ahí. Ya venimos con más. Duélale a quien le duela.